Chande, a lo yo, es de Robert Charles, poniéndole a sentimientos Como quisiera decirte cosas, como quisiera decirte al oído Que me gustas, que me encantas, que me fascina estar contigo Yo quiero ser más que un amigo, yo quiero ser tu confidente El que quiere estar contigo, el que quiere estar por siempre Y no me importa que tú estés con él, no me importa que dudes de mí Solo sé que serás para mí, y yo solo seré para ti Y no me importa que tú estés con él, no me importa que dudes de mí Solo sé que serás para mí, y yo solo seré para ti Beat on Flow, Herbolita, Los Tatori, Osmeider, Petit, Tachefeto Alberto, las chicas Águila, Otari Águila Esto nunca lo había sentido, esto nunca me había pasado De ti estoy enamorado, tú me tienes ilusionado Más que un amigo, solo quiero ser Poder besar tus labios y hacerte mi mujer Y no me importa que tú estés con él No me importa que tú desde mí Solo sé que serás para mí Y yo solo seré para ti Y no me importa que tú estés con él No me importa que tú desde mí Solo sé que serás para mí Y yo solo seré para ti Fabián Muñoz, Eduardo Fay de 3D El Simbo Gozo a la chica Pince Esto no va a darle a Zumba Zumba ¿Y cómo hago para sacarte de mi mente? No sé qué hacer si estás presente Me vuelvo loco, solo con verte Si tú supieras que eres la que me vuelve loco Que hace que me patine el coco Dame un besito, bien despacito Iré borrándolo poco a poco Esto nunca lo había sentido Esto nunca me había pasado De ti estoy enamorado Tú me tienes ilusionado ¿Y cómo hago para sacarte de mi mente? No sé qué hacer si estás presente Me vuelvo loco, solo con verte Si tú supieras que eres la que me vuelve loco Que hace que me patine el coco Dame un besito, bien despacito Iré borrándolo poco a poquito Como quisiera decirte cosas Como quisiera decirte al oído Que me gustas, que me encantas Que me fascina estar contigo Yo quiero ser más que un amigo Yo quiero ser tu confidente El que quiere estar contigo El que quiere estar por siempre